Todos tenemos claro cuál es la normativa referente al uso de los sistemas de retención infantil, o al menos así debería ser, pero sin embargo no es tan común que conozcamos las que rigen en otros medios de transporte como los vehículos de alquiler, autobuses, aviones o incluso la que debemos cumplir si viajamos a países fuera de la Unión Europea. Veamos cuáles son las diferentes normativas que debemos tener presentes. Con carácter excepcional, en España el Reglamento General de Circulación no obliga a que los niños menores de 12 años y cuya altura no alcance los 135 centímetros tengan que utilizar un sistema de retención infantil siempre que el taxi circule dentro de poblado. Eso sí, no podrá viajar en ningún caso en el asiento delantero del acompañante. En el caso de que nos vayamos a desplazar por carretera o autopista, sí es obligatorio el uso de un sistema de retención infantil. Puedes solicitar a la vez que realizas la petición del taxi que éste venga con un sistema de retención infantil. Algunas compañías ofertan este servicio, o bien utilizar el tuyo sin que por ello se cobre ningún tipo de recargo o se ponga algún tipo de pega. Los autobuses con fecha de fabricación posterior al 2007 deben contar obligatoriamente con cinturones de seguridad y deben ir siempre correctamente abrochados durante el trayecto, incluso en el caso de niños de más de 3 años. En el caso de que no disponga de ellos se puede optar por un sistema de retención infantil específico para autobuses que va sujeto al propio asiento y que puede ser plegado cuando no se utiliza. Al contrario que en los autobuses, los trenes no disponen de cinturones de seguridad en los asientos. En caso de querer aumentar la seguridad del niño durante el trayecto, se puede optar por el mismo sistema de retención infantil adaptado para el uso en asientos sin cinturón. No es obligatorio ni en Europa ni en Estados Unidos que los niños utilizan sistemas de retención infantil durante el vuelo. Cuando son menores de 2 años, pueden viajar en el regazo del adulto sujeto con un cinturón infantil que a la vez se ancla al cinturón del adulto. A partir de los 2 años, pueden utilizar el mismo cinturón de seguridad que los adultos. También es posible subir a bordo sillas homologadas que se puedan sujetar correctamente en los asientos. Para ello, lo mejor es hablar con la compañía aérea que nos dirá qué opciones existen. No existe ninguna distinción entre un vehículo de alquiler y uno particular a efectos de la normativa. Por ello, deben viajar siempre en un sistema de retención infantil adaptado a su edad y peso. Las empresas de alquiler ofrecen sillas de diferentes tamaños y elevadores que pueden ser solicitados a la vez que hacemos la reserva o bien utilizar nuestro propio sistema de retención infantil. Fuera de la Unión Europea, cada país tiene su propia normativa referente al transporte de niños en el vehículo, por lo que en caso de que vayamos a viajar a uno de ellos, es conveniente que antes nos familiaricemos con la legislación vigente. Cada país realiza pruebas de homologación que pueden ser diferentes y por lo tanto no compatibles con las que se realizan en Europa, con lo que si llevamos por ejemplo nuestra silla a Estados Unidos, es posible que allí no esté permitido su uso porque no ha pasado la pertinente prueba. En cualquier caso, lo más importante es que el niño viaje seguro y por ello es preferible que en el caso de irnos de viaje llevemos nuestra propia silla si no sabemos con seguridad que en el destino tendremos una y de esta forma hacer que el niño haga uso de ella. Siempre será más seguro viajar en un sistema de retención infantil aunque no esté homologado en ese país que hacerlo sin ninguno aún sabiendo que nos exponemos a una multa.